Como todos los sábados en campaña, acá en la Piatonal Belgrano, hablando con la gente, trayendo la propuesta de Cambiemos para estas elecciones. Y lo más importante, otro grupo también nuestro está trabajando en el timbreo, estamos yendo puerta por puerta, hoy nos tocó San Andrés, así que bueno, el equipo dividido. Estamos haciendo difusión también en la feria de Villa Hidalgo, acá en la Piatonal Belgrano, y caminando por San Andrés en el timbreo. Básicamente, la primera cuestión es no volver al pasado, no volver a esta situación que todos hemos visto de prácticamente robo indiscriminado del Estado, apropiarse del Estado para bienes personales, pero esencialmente el hecho de poner en orden la economía, hacerla crecer, seguir fomentando y trabajando para la creación de empleo dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro del país. Así que bueno, eso es lo más importante, o sea, poner la economía en orden, generar empleo y bueno, después lo que toda la gente pide acá en San Martín tiene que ver con el tema de la inseguridad, que es seguir trabajando para atacar las mafias que estaban enquistadas en la fuerza de seguridad. Es un trabajo muy importante que está haciendo la gobernadora Vidal. Y bueno, nosotros apoyando ese trabajo que María Eugenia viene haciendo para transparentar las fuerzas policiales y la provincia en general, después de tantos años de desmanejo. Se vienen las elecciones, nosotros trabajando, hablando con la gente, llevando nuestro mensaje y bueno, esperando ese día con optimismo y con esperanza de que cambiemos, va a obtener un buen resultado y que no vamos a volver atrás en la Argentina como tantas veces ha sucedido.